mueven violencia no bien y sus maestros de ella le mandaron brujería dices qué más hacen ustedes ahí cuando alguien practica las artes marciales hacemos creer que te quita el estrés o le hacen creer que les quita el estrés y pero tiene algo trascendente eso no bien qué pasa ahí qué pasa cuando alguien está practicando las artes marciales se hace violento se hace violento ajá aprende a pelear y les engañan que es autodefensa no pero no muchas personas lo saben usar me dan mal uso qué es lo que queremos entonces qué es lo que quieren que se destruyan que se destruyen entre humanos ese es el objetivo de hecho ustedes a eso viene no a robar matar y destruir bien y todos los dos escondido extremidades en las extremidades bien eres causante de algún daño físico en ella le estás causando algún daño físico a ella lo puede sustentar ante el trono de jehová dios bien así que recogen y empacan todo de ahí